El entorno del acceso central al puerto vuelve a ser objeto de remodelación. La segunda fase del proyecto, que afecta al antiguo aparcamiento de Transmediterránea junto a la entrada al recinto portuario, permite seguir cambiando la imagen de la zona, que lleva años de profunda transformación gracias a la actuación puerto-ciudad que ejecuta la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras con la colaboración del Ayuntamiento. Una coordinación institucional que hoy han destacado de nuevo tanto el presidente del puerto, Manuel Morón, como el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, durante la presentación de las próximas actuaciones en esta zona. Los proyectos puerto-ciudad, lo mejor es ir de la mano el puerto y el ayuntamiento, así acertamos más y así atendemos mejor las necesidades de los vecinos, que es en definitiva lo que nos debe guiar a todos. El proyecto de la Autoridad Portuaria en el espacio del viejo aparcamiento contempla la mejora de una superficie de 3.700 metros cuadrados que enlazará el Paseo de Ribera con la Plaza Sanicio, junto al Auditorio Millán Picazo. Contará con zona de pérgolas, ajardinadas y la continuación del carril bici. El presupuesto es de casi un millón y medio de euros y el plazo de ejecución de 11 meses. Paralelamente y con el mismo tiempo previsto para las obras y con una dotación de algo más de 2 millones de euros, la Autoridad Portuaria también actuará, en este caso dentro del puerto, en la conexión peatonal entre el acceso central y la terminal de pasajeros, cuya licitación se anuncia ya hoy en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, al otro lado del Paseo Marítimo será el Ayuntamiento el que renueve la imagen de la acera de la Marina entre el Río de la Miel y la calle Ojo del Muelle, un proyecto que se enmarca en el de revitalización del Barrio de la Caridad a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, cofinanciada con fondos europeos FEDER en un 80% y por el consistorio en el 20% restante. El alcalde ha insistido en la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para dar armonía a un espacio por el que transitan 5 millones de viajeros. Creo que hay un antes y un después. Se evidencia con estas obras. Se va a mejorar el entorno. Se va a trabajar gracias a las inversiones del puerto y gracias a los proyectos que hemos conseguido de la Unión Europea con los fondos EDUSI. Se va a conseguir un paso de gigante que hace dos o tres años se veía casi imposible. Hoy lo conseguimos. Es evidenciable. Tiene crédito y credibilidad porque se ha visto lo que ha hecho ya la autoridad portuaria en el paseo. Se ha visto lo que ha hecho en la puerta de Paco de Lucía. Con lo cual sabemos que la plaza de San Instituto va a ser también algo muy bonito que junto con la acera de la Marina nos va a dejar sentirnos orgullosos. Seguimos y vamos a por más, como es lógico. Está previsto que los tres proyectos comiencen entre finales de este año y principios del próximo y que se desarrollen prácticamente a la vez durante un año aproximadamente. Bueno, pues unos meses preciosos que se quieren de una forma, de una forma...